El diputado Eduardo Martínez Arcila fue claro al decir que la mayoría en el Congreso, refiriéndose a la legislatura que se va a renovar, se va a definir no en las elecciones, sino sobre la mesa. Es decir, son los acuerdos, las negociaciones, las concertaciones los que van a definir a la nueva mayoría. No les interesa ni les preocupa quiénes van a ganar, porque saben que, al final de cuentas, los acuerdos sobre la mesa son los que van a definir qué grupo va a dominar el Congreso Estatal. Se define en la mesa, no se define en los votos. Esta es la nueva realidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a contar, como decíamos, el dinero? Comprar voluntades, comprar lealtades, que al final de cuentas, eso es lo que siempre ha sido la política. Un huachicoleo político es el que todavía prevalece. ¿Hasta cuándo? La recomendación es el que más necesitamos.